Una persona muerta, una más herida y una mujer embarazada que necesitó atención médica por una crisis de nervios fue el saldo de una balacera en la colonia Las Haciendas en el sector oriente de Ciudad Obregón. Con datos recabados en el lugar de los hechos, con testigos y agentes de la policía municipal, se supo que la víctima del atentado armado tenía alrededor de 30 años y vivía con su esposa, a quien la ambulancia de la Cruz Roja trasladó de urgencia al Hospital General por una crisis nerviosa y su avanzado estado de embarazo. Señalaron que otra unidad de Cruz Roja se llevó a otro lesionado de 29 años de edad, a quien sacaron del interior de un auto de la marca Nissan color negro con placas de Estados Unidos. Versiones de los testigos en el lugar de los hechos señalan que una camioneta tipo Durango llegó al lugar y se bajaron dos personas armadas, quienes dispararon al oxiso y al lesionado en más de 30 ocasiones.